Bueno, este fue el último largo en esta primera ascensión. Costa, Barrios, Rovnes, González, el chico puga. El niño puga. Willy, como te lo explico. Saludos a los caras de la selectiva. Saludos a los Karin, al Ceba Liste, al André, al Apao, al Diego, a Claudio Grossi, al profe Felipe. Como se lo explico. Me falta alguno, no? ¡Ala Carito! ¡Carito! ¡Cacado! No sé, ¿qué falta? El Eduardo. El Eduardo. Edu. Para el José, para el Jaque. José, no te puedo llamar en esta oportunidad porque no tengo señal. Pero yo por mí te llamo. ¡Nos vemos!